Ah, buenos días, primero la jicotea, después la brujera, la ticúa y el tiburón, esto es una pecelandria. Yo conozco a este sujeto, y él dice que esto no es cuento, que gasta mil en dinero, que con su jefe es un trueno, y al cuco le mete miedo. Uy, el zambulle para arriba, es maniquí de vitrina, y en el béisbol fue el primero, y fue caboy de los buenos, ese tipo mete miedo. A este sujeto le tengo un nombre, compay, no se me enoje. El tiburón de agua dulce 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 Limpia, limpia por ahí El tiburón de agua dulce 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 Como dice Boreo allá en Bayamón El tiburón de agua dulce El tiburón de agua dulce El tiburón de agua dulce Y yo conozco ese sujeto, se pasa con feto en San Dulce El tiburón de agua dulce Y cada vez que se mete en el agua dulce, nada produce El tiburón de agua dulce Mira tiburón, 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 tu dulce El tiburón de agua dulce Limpia Inca por ahí, milé Inca por ahí Linda melodía De blanc a negra Eso quiere decir blanca y negra Blanc y negra Oficial Don Roque como goza Salte, gato Al son de 520 Quemando la liga De nuevo aquí En el 80 Como te revolcas por el suelo Frank Torres Franklin Hernández Vamos a llevarle el tiburón Para todos los pueblos Y como es dulce Pues tiene sabor Y si es sabor Tiene que ser Boricua Limpiate Córdoba Juan Hago salsa Como dice el chamaco Vaya montándome Barranquitándome Degabajándome Y de encima que voy Mami Con mi tronco Móvil Que Pedro Picapiena me lo prestó Para llevar al tiburón A gozar Salsa Borinquena Sacude que te empanga Y cuidado Que voy Ah De María Caso pelo Ni de salsa Monty ¿Tiburón? Mievo Cerro Tiburón 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 Si te saco Del agua salada Te empujo A la dulce Tiburón 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 Y cuando estás Metido en ella Nada me produce Mira tiburón con, mira tiburón con, de agua dulce Mira tiburón de agua dulce Límpiate vaya, montate que voy pa' San Dulce Para la veinte y todos mis sitios adyacentes voy así Tiburón de agua dulce Limpiéndome, ah Aquí quedó, como el ayatora, castigando el área y el de salsa Y borinpeña que es, burón ¡Ah!